Entre estas personas, hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias, por cierto, por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Estamos conversando con Carlos Sicilia sobre cómo administrar tanta información. Y nos piden que contestes la pregunta. ¿Cómo Carlos Sicilia gerencia la información que produce y la información que consume? Mira, hace muchísimos años, yo leí un artículo precisamente en Selecciones, donde decía que para gastar menos impulsivamente, en la época en que todos teníamos más dinero y había muchas más cosas que comprar, recomendaban que tú agarraras y postergaras la compra solamente un día. Es decir, que tú dijeras, bueno, voy a anotar, voy a cargar una libretica de cosas que me quiero comprar. Yo voy a esperar hasta mañana. Si mañana a las 10 de la mañana, que es la misma hora de ahorita, yo tengo las mismas ganas de comprar eso, entonces voy y me lo compro. Pero ¿qué ocurre? Que en el 80% de los casos se te pasa el pujo, se te pasa el impulso y puedes ahorrar muchísimo. Lo mismo pasa con la información. Yo desarrollé un método similar que yo lo llamo, es una carpeta que tengo dentro de mi Workflow. Ya hemos hablado también de Workflow, que es el sistema maravilloso de organización mental e informativa. Recuerden que el eslogan de Workflow es organiza tu cerebro. Y entonces yo simplemente creé una carpeta que se llama para ver después. Entonces, ¿por qué? Fíjate qué pasa, si tú estás en tu oficina, hay un artículo interesantísimo que dice los 7 secretos que no conocías de Servando y Florentino. Eso te va a robar 4 minutos y medio. Puede ser atractivo el chisme, pero si empiezas a sumar 4 minutos y medio con el artículo de Servando y Florentino, las 10 maneras de cómo salvarte un tiburón, aunque tú nunca vayas a quedarte enfrente de un tiburón en tu vida, pero entonces ahí se te van 6 minutos más, aquí se te van 11, aquí se te van 3. Terminas perdiendo 3 o 4 horas. Entonces yo lo que hago es que los pongo en un congelador y los aguanto. Y entonces, si al final del día hay alguno que sí me queda el recuerdo y estoy pendiente, y dije, concha, déjame verlo del tiburón, que a ver a mí me interesaba, o lo que sea, pero te libras de una gran cantidad de cosas. Y te concentras, digamos, en la información que consumes o que produces y que es más productiva para ti. Que no, no te escuché bien, perdón. Eso te permite concentrarte en la información que produce o consume que sea más productiva. Descubres que de repente no piensas igual a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. Y entonces cuando te vas a acostar y revisas tu lista de cosas para leer, tú dices, no, chico, ¿qué está yo leyendo esta tontería de Serrano y Florentino? No me el favor, vale, Sicilia, respétate. Mira, por cierto, Carlos, nos piden tus redes sociales para mandarte información y para también que compartas el smoke informativo. Bueno, no, simplemente arroba Sicilia estando, y tanto en Instagram como en Instagram estoy haciendo una cosa ahora, dos cosas, que es el minuto de Sicilia, y además estoy compartiendo las cosas curiosas de mi biblioteca personal. Excelente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. En una próxima emisión vamos a ampliar estos temas. Hay muchísimo interés. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, en el circuito Melodía Estéreo 93.5 FM, con la dirección general de la doctora Enza Carbone, en el control técnico José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, nuestro equipo constituido alrededor de AXN, thinktank.com, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves, todos les deseamos un productivo día. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.